Con mirar lo que se puede conseguir este melocotonazo Melocotonazo Mira Está fuerte ¿Qué pasa? Guerreros y guerreras, nuevo vídeo y vamos a empezar con los entrenamientos Vamos a meter hoy un entrenamiento para hacer en casa o en el parque o donde te dé la gana Pero no en el gimnasio, que también lo puedes hacer, pero el caso Para hacerlo en casa sobre todo, de trabajo de piernas, trabajo de glúteos y abdominales Vale, centrado en fortalecer el tren inferior y en perder grasa y seguir tonificando Vamos a seguir dándole caña a nuestro método de guerreros, a nuestra operación bikini Aunque ha habido un par de semanas en los que no he subido vídeo relacionado con esto Hoy vamos al ataque y vamos a empezar con eso Primer vídeo de entrenamiento del tren inferior Lo que quiero es que en este vídeo pongáis en los comentarios Si estáis todavía haciéndolo, cuánto peso pesabais el primer día y cuánto pesáis ahora mismo Vale, quiero saber si todavía estáis dándole caña y si de verdad estáis perdiendo peso todavía ¿Por qué? Porque al final del vídeo os voy a dejar una sorpresa para todos esos comentarios Un regalito para el que más me convenza o el que yo que sé, el que sea Para que os motivéis y sigamos dándole caña, caña, caña Entonces, antes de empezar el vídeo voy a deciros un par de cosas Y voy a comentaros un poco cómo va a ser el entrenamiento Porque lo que quiero es que sí que hagáis este entrenamiento varias veces a la semana Por lo que os dejaré escrito en la cajita de información cuándo empieza realmente el entrenamiento Por si esta es la segunda, tercera o cuarta vez Espero que veas este vídeo y estés entrenando a saco ¿Vale? Entonces, directamente te vas a la cajita de información Ves cuándo empieza el vídeo y la próxima vez que lo quieras hacer en el entrenamiento Directamente vas a ese minuto ¿Vale? Bueno, y os voy a enseñar unas cositas que me han mandado de la página de Gearbest Con las que voy a entrenar hoy el entrenamiento Lo vamos a hacer también con este producto que vais a ver que está muy, muy bien Tiene un precio que también está cojonudo y creo que os puede ayudar mucho Es una forma de entrenar muy sencilla que se puede llevar en cualquier sitio Y vais a ver que se trabaja un montón la pierna, el glúteo, tal, etc Entonces, primera cosa, a mí la verdad que los relojes me encantan Siempre llevo uno y siempre entreno con un reloj Ya sabéis, os he dicho muchas veces por Instagram Que es este de aquí abajo, por si no me sigues Donde te he dicho muchas veces que lo más importante Es obviamente levantar peso, está muy bien Pero llevar los tiempos de descanso controlados es básico ¿Vale? Lo que no puede ser es que estés entrenando Y estés 3 minutos, 4 o 5, hablando ahí con tus amigas y pasando el rato Entonces, siempre llevo un cronómetro y de ejercicio en ejercicio Siempre llevo el tiempo clavadito Me mandaron este reloj Es un reloj, parece el típico de cronómetro, tal, tal Lo que pasa es que se conecta por Bluetooth al móvil No se pueden ver los mensajes porque ya veis que es un reloj Pues como los de toda la vida, de cronómetro Lo que pasa es que tiene ahí el enlace de Bluetooth Y abajo, si os fijáis, tiene llamada, mensaje y recordatorios Es decir, que cuando os manden un WhatsApp o os llamen El reloj va a pitar y va a subir, lo cual está muy bien Porque podéis estar entrenando, no vais a poder leerlo Pero vais a saber que os están llamando Podéis tener el móvil en la riñonera, en la mochila, donde sea Salir a correr y saber que os están llamando Me parece una idea muy buena El precio es bastante económico Me parece que vale unos 19 dólares en la página O sea que está muy bien contando que te vas al decalón Y el cronómetro más cutre de todos te vale O sea, el reloj con cronómetro te vale casi eso Pues el diseño está muy bien y tiene más funcionalidad Entonces, en caso, hoy lo voy a utilizar yo Para llevar el tiempo de entrenamiento y el tiempo de descanso ¿Vale? La verdad que lo he estado probando unos cuantos días Me gusta bastante Incluye también, que no os lo he dicho En plan, cuántos pasos has hecho Cuántos kilómetros llevas en el día Cuántas calorías has gastado No sé, está muy bien, bastante completito Lo malo es que pita un montón Pero bueno, que Patri se volvía loca con yo Y está muy bien Segunda cosa, este pantalón malla ¿Vale? Que es Va junto, ¿ok? No es que sea como que yo me haya puesto un pantalón corto No, sino que va junto Mira por aquí ¿Vale? Va junto Las dos cosas Y tengo que decir Que siempre he querido tener unos Y tú dirás Joder, es tan sencillo, Juanma Como ponerte un pantalón corto y una malla, tío ¿Sabes qué pasa? Que cuando tengo que hacer eso Directamente me pongo un pantalón corto O si es invierno y me apetece una malla Me pongo la malla Nunca me pongo las dos cosas Entonces, me apetecía un pantalón que fuera así siempre Y la verdad que tengo que decir Que me encanta Me queda muy bien Es muy bonito Entonces, la verdad que me gusta mucho La calidad Tengo que decir que Siendo de una página de estas Me lo esperaba como un papelujo Y la verdad que son duras Y dan calorcete, ¿eh? Es una buena malla Es dura, dura Me gusta bastante Así que hoy la voy a estrenar Dándole caña a este Dura 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 Que está chula Mamá tiene El caso que me gusta Y le voy a dar mucha caña Y el producto más importante Para este vídeo Y que me va a encantar Yo creo Y que deberíais de coger Os lo digo ya Son Esto es Vale O sea, mirad Que tamaño tiene Para que lo podáis llevar Siempre en vuestro bolso Para cuando vayáis a la playita Al pueblo de vacaciones O a donde le dé la gana Son unas cintas Gomas elásticas Como lo queráis llamar Esto fuera Aquí vienen Unas instrucciones de uso Que bueno Yo no le voy a hacer En otro caso Pero vienen ejercicios Que más viene La dureza de cada goma Ejemplos de tal Pero nosotros No lo vamos a usar esto Y aquí vienen las gomas La verdad que Mirad Son cinco gomas Cada una de ellas Con una dureza ¿Vale? Cada una de ellas Es un poquito más fuerte Que la anterior Para que podamos hacer Una progresión Empecemos con la más floja Obviamente Y a medida que vayamos Estando caer más fuerte Podemos ir metiendo En vez de más peso Más tensión en las gomas Hay que decir Que estas cinco gomas Y la fundita Son nueve con setenta dólares O sea Que está cojonudo Vale Como menos de dos euros Cada goma Como unos ocho euros Más o menos Ocho euros Las cinco gomas Y vais a ver Los entrenamientos Que vamos a hacer con esto Yo con mis clientas Los utilizo muchísimo Tanto Esto va muy bien Para el Buri Chicas Va muy bien Para el Buri Tanto que las hemos reventado Todas Las hemos partido Todas Y estas son las nuevas Que le vamos a dar caña Ahora Así que Vamos a ello Bueno Os voy a explicar Muy rápidamente Como va a ser el entreno Vamos a hacer tres vueltas A un circuito Y lo vamos a hacer por tiempo Esto quiere decir Que en vez de hacer repeticiones Vamos a hacer en un tiempo El máximo de repeticiones posibles Vale Vamos a hacer treinta segundos De ejercicio Y descansaremos treinta segundos Iremos al siguiente ejercicio Treinta Treinta Iremos al siguiente Treinta Treinta Así serán Ocho ejercicios Una vez completada la vuelta Descansaremos un poquito más Un minuto Un minuto y medio Más o menos Y eso nos quedará hacerlo Dos veces más Vale Es una cosa muy sencilla Los ejercicios Os los voy a explicar En este momento Muy rápidamente Porque quiero separarlo Del entrenamiento Para que la primera vez Que lo veas Sepas como son Te voy a explicar Como es cada uno Que deberías hacer Si te cuesta mucho O te cuesta poco Y así Una vez que lo escuches Una vez Vete a la cajita de información Sabes donde está El minuto Donde empieza el vídeo Y podrás hacer este entrenamiento Todas las veces Que quieras a la semana Te aconsejo Por lo menos Que lo hagas Una vez mínimo A la semana Y siempre que no tengas agujetas Cuantas más veces Mejor Dos o tres o cuatro O cinco O todas Vale No hay También hay que descansar Pero hay que darle caña Es un entrenamiento muy cortito Vale Vamos con ello Entonces voy a coger La goma más pequeñita Que sería Yo la cosa Aconsejo La más blanda Vale Nos la vamos a poner Vale Podemos usarla Por debajo de la rodilla O por encima de la rodilla Dependiendo Obviamente Aquí va a costar Un poquito más Que abajo Vale Entonces Nos la vamos a colocar Por encima de la rodilla Ok Y vamos a ir El primer ejercicio Sería una sentadilla Abierta Normal Vale Vamos a aprovechar La tensión de la goma Para abrir las rodillas Hacia afuera Y potenciar el trabajo Del glúteo Vale Entonces Bajamos Todo lo que podamos Y subimos Si vemos que la goma Aquí nos molesta La podemos poner Por debajo de las rodillas Importante que la rodilla Vaya hacia afuera No esto Vale La goma Nos va a tender A meter las rodillas Hacia adentro Para trabajar fuerte El glúteo Yo tengo que abrir Bajo Y mantengo afuera Bajo Rápida 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 Todas las que podamos Uno Vale Sentadilla Cerrada Bajamos Todo lo que podamos Al máximo Vale Aquí la goma No vale para nada Siguiente Vamos a hacer una zancada Hacia atrás Igual Para trabajar más El glúteo Tiene que ser un paso largo Y tenemos que intentar Ir con la espalda recta Vale Un paso largo Con la espalda recta Y vuelvo Un paso largo Y vuelvo Un paso largo Y vuelvo Vale Siguiente ejercicio Vamos a hacer un trabajo De abdomen Para descansar un poco Las piernas Vamos a ir al suelo Nos vamos a tumbar Como si estuviéramos En la piscina Y lo que quiero Es que apoyando Los antebrazos Subas la cadera Y aguantes Si te cuesta mucho Echa el peso Encima de los antebrazos Si te cuesta mucho Levanta la cadera Siguiente Vamos con otro Específico de glúteo Lo suyo es Que para que cueste Un poquito más Subáis los pies A una silla Al sofá Pero si En zapatillas A donde queráis A un step A lo que sea Si os cuesta mucho Lo hacéis en el suelo O sea Algo que tenga Con altura Con altura Con altura ¿Vale? Apoyamos Nos acercamos Lo máximo posible Apoyamos Plantas de los pies En la silla En el banco O donde sea Manos en el suelo Cabeza en el suelo Subo la cadera Aprieto Y bajo Sin tocar Si te cuesta Apoyas Y subes Apoyas ¿Vale? Y sí Siguiente Otro de abdominales Para descansar un poco Tumbado Con las manos Con las manos En el culo Y lo que quiero Es que llevéis Las rodillas Al pecho Y estiremos Sin tocar En el suelo ¿Vale? Si te cuesta Pues te apoyas Y vuelves ¿Vale? Al venir A las rodillas Al pecho Levanto un poquito El culo Del suelo Para trabajar Todavía más En la goma Volvemos A la goma Nos la ponemos Otra vez Sin caerte Me la pongo Debajo De las rodillas Y lo que quiero Es que Os apoyéis En una pared Abráis fuerte Las rodillas Abráis fuerte Hacia afuera Para trabajar El glúteo Y aguantéis Treinta segundos Cuanto más abajo Más pica Abriendo fuerte Y aguantando fuerte Si te cuesta Pues haces Un pequeño descanso O te quitas la goma Y último ejercicio Ya tendríamos El corazón a tope Pero bueno Ahora vamos a entrenar Del tirón Siempre ya sabéis Abriendo las rodillas Hacia afuera Bajo al máximo Una sentadilla Y hago un pequeño salto Bajo al máximo Y un pequeño salto Bajo al máximo Si te cuesta mucho Haces sentadilla normal Y si te cuesta mucho Pues para si descansas ¿Vale? Estos serían los ejercicios Ya sabéis Como lo tenéis que hacer Ahora mismo Vamos a ir al ataque Al entrenamiento A saco Y va a ser sin voz Porque lo que quiero Que lo podáis repetir Más veces ¿Vale? Vamos a poner tiempo De entrenamiento Y tiempo de descanso Y ya está Vamos a darle caña Suerte Que la suerte os acompañe Que sepáis Que voy a entrenar Por vosotras Y por vosotros Porque estoy súper desentrenada Y esto es real Hace más de un año y medio Que no entreno fuerte Desde que se murió Prácticamente socio Hace ya dos años Y diréis Que porque voy tan maquillada Acabo de grabar un vídeo Obviamente No lo haría así nunca Y tengo que decir Que aunque lo voy a hacer Lo mejor posible Solo para que a Juanma Le quede el vídeo perfecto Estoy muy desentrenada Y puede que no aguante Del todo Por si luego me comparáis O sea realmente Es un entrenamiento Que ahora mismo Yo sería como uno de vosotros Y Juanma me va a entrenar a mí Que eres el poderoso Y ya está Así que Tengo miedo Vamos a darle caña O no Sí, sí Pero tengo un poco miedo Va a ser entrenamiento Como de iniciación Hombre Va a ser un poquito más intenso Pero también Porque queremos que haga efecto Y que sea bueno Pero Yo soy el ejemplo Ahora mismo Ella es el ejemplo Y sería como cualquiera de vosotras Que está ahí viendo el vídeo Así que Exactamente Si ella lo puede hacer Tú también Así que yo os apoyo Y os animo Porque hay que empezar Que ya vamos un poco tarde Pero se puede Aunque es mayo Todavía se puede Así que Vamos al lío ¿No? Vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos un poquito cansadetes. Lo tenéis que ajustar un poco a vosotros. Si veis que necesitáis más descanso, paráis el video. Más lentos. Y eso, si queréis hacerlo más fácil o si queréis quitar la goma también, ¿vale? Uy, entonces, este video, como os he dicho, los suyos que lo repitáis una vez por semana va a ser posible más. Directamente vais abajo, veis donde empieza el entreno y empezáis desde ahí, ¿vale? Es importante que tengan una botellita de agua al lado. Agua siempre. Tampoco sin inflarse por los saltos. Hay que beber poquito, pero en plan, un poquito, te voy a jugar a la boca, bebes un traguito y sigues. Eso es, agua siempre. ¿Qué más? Y nada más, ¿no? La cosa, acordaros, importantísimo. Quiero saber quién de vosotras y de vosotros, por si hay algún chico que está haciendo este entrenamiento también para perder peso, que viene perfecto. Y para tonificar las piernas y el culo, el glúteo, quiero saber si estáis haciendo todavía nuestro método de guerreros, nuestra operación bikini. Y quiero saber cuánto pesáis ahora y cuánto habéis perdido ya, porque hay muchos comentarios anteriores de muchas chicas que han perdido 2 kilos, 3 kilos. O sea, quiero seguir sabiéndolo. Y ahora, entre todos los comentarios que me escribáis en este video, voy a sortear un asesoramiento online de 2 meses, ¿vale? Para ese comentario que yo creo que más se lo merece. O sea, que quiero saber si le estáis dando caña, quiero saber cuánto habéis perdido y quiero saber por qué queréis seguir haciendo esto a tope. Y entre todos, una de vosotras o de vosotros, pues le daré un regalito de 2 meses de asesoramiento justo para el verano a tope, porque vamos a acabar casi en julio. Estoy un poquito acelerado. Nosotros, déjame hablar ahí. Venga, dale. Nosotros este método, que lo llevo yo además, lo hacemos en el trabajo como método versus, obviamente cobrando muy poco, porque la verdad es que no cobramos mucho. Y lo hacemos siempre de 8 semanas, que son 2 meses. Y tenemos clientes, yo que los llevo, que han llegado, el que más ha perdido en 2 meses ha sido 10 kilos. Pero 10 kilos a base de sufrimiento. Pero realmente haciendo estos videos y les hemos marcado un poquito lo único que tienen que comer y tal. Y decidimos hacerlo de esta manera gratis, porque gracias a esta plataforma, pues creo que podemos ayudar a mucha gente, pero nos gustaría que ya que ayudamos, que os lo toméis en serio si de verdad queréis ver un cambio en vosotros. Así que ya sabéis, comentar abajo a saco, quiero ver toda la actividad, quiero saber que le estoy dando muchísima caña y que podemos conseguirlo todos. Y nada más, que si os ha gustado este video, que si queréis que sigamos subiendo entrenamientos y que si queréis que siga apareciendo... Que me siga matando a entrenar, que me ha hecho todo el lío para grabar el video y entrenado. La verdad que sí. Si queréis que siga saliendo y que sigamos dándole, darle un me gusta, que eso me ayuda mucho, me gusta saber que os gusta a vosotros. Suscríbete si aún no lo estás, porque de la misma forma te digo, así verás todos los entrenos que vamos a ir subiendo, que ahora cada vez van a ir siendo más. Y nada más, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo video y a tope. Y que os queremos mucho y que mis patricientas y patricientos, pues espero que estéis también por aquí a full de power, que se lo digáis, que es independiente de los comentarios. Que luego me gusta leerlo todo. Y nada más, guerreros y guerreras, hasta la próxima. Que mirad lo que se puede conseguir, este melocotonazo. ¡Melocotonazo! Mira. Está fuerte. No, y yo a la mínima que me ponga... Mira, mira. Ojo, eh. Bueno, hay que quitar un poco de chicha. Hay que darle duro que todo se puede conseguir. ¡Chao! Hasta la próxima. Venga.